Su nombre es Victoria, yo quiero presentárselas porque esta belleza hace 15 días únicamente pues se hizo su aumento de senos y quería que me contaras cómo te sientes, cómo te fue los primeros días, qué pasó, por qué te lo hiciste Excelente, yo tenía muy poco, muy poquito, sí, y he escuchado por ustedes en la radio, en la televisión y bueno vine, me gustó el lugar, me vi con el doctor, me gustó y bueno decidí, hace 15 días me operé y estoy excelente ¿Y cómo escogiste el tamaño, tenías una idea, una ilusión de cómo tenerlo? Sí, tenía una idea por mi hermana que también está operada ¿Vino acá? No, está en Venezuela Ah, en Venezuela se operó Ella se operó en Venezuela, pero tiene lo mismo que yo ¿Y cómo supiste de My Cosmetics? Por la radio ¿Estuviste escuchando las radios cubanas? No, venezolana Eres venezolana Y confiaste en esta clínica que tiene tantos cubanos, pero bueno que tiene doctores de todo tipo Por supuesto, y de hecho Jeffrey fue el que te operó Exacto Que es americano Sí Y contenta con el resultado Excelente ¿Qué dice tu hermana? ¿Ya te vio tu hermana en foto? Sí, mi hermana le encantó ¿Contenta? Le encantó ¿Qué dice tu familia? ¿Te apoyó tu familia? Sí Porque viste que a veces no nos apoyan mucho en nuestras ideas No, no, bueno ellas me apoyaron, mi mamá estuvo al frente siempre Qué bueno que nos apoye la familia, qué bueno tener el apoyo de la gente que nos quiere y de la gente que quiere que estemos bien Entonces ya 15 días, ya te viste, te hiciste tus curas Sí Nada de dolor, nada de molestia Al contrario Lo que tenía era un poco de presión, pero ya se me fue la presión, ya no tengo Todo, es un poco tenso, ¿no? Exacto Claro, porque estira, porque es un peso y un objeto que no estaba ahí Pero excelente Pero parece que naciste con ella, ya no te ves sin ellas Eso es lo que pasa en el 305-264-9636 Ese es el número de My Cosmetic Surgery Pase para acá, usted puede hacer realidad su sueño No hay edad para tener ilusión, no hay edad tampoco para cumplirla 305-264-9636, My Cosmetic Surgery 305-264-9636 305-264-9636